Varios daños fueron provocados por una avalancha registrada en la vereda San Pedro Arriba del municipio de Nariño, ocurrida en la noche del pasado lunes 20 de marzo. Según informaciones preliminares, el hecho se produjo como consecuencia de las fuertes lluvias, lo que causó que la quebrada de la zona se desbordara. Cinco puentes, cuatro casas y cuatro entables paneleros que estaban construidos cerca del río fueron arrasadas por la fuerza de la corriente, sin que se reportaran personas lesionadas ni desaparecidas. Esta avalancha también se llevó un acueducto veredal, por lo que 30 familias quedaron sin el suministro de vital líquido. La defensa civil y funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal se desplazaron a la zona afectada con el fin de verificar los daños y solicitar las respectivas ayudas al DAPART.